Hoy firmé una iniciativa para desaparecer las fotomultas. En el gobierno de Huarte, reformaron la ley de tránsito para que te pudieran aplicar fotomultas hasta de 1.600 pesos. Le dieron la concesión a una empresa, y esa empresa iba a cobrar 315 pesos por cada multa que le aplicaran a los veracruzanos. Hoy termina ese abuso. No lo vamos a permitir. Confío en que las veracruzanos y veracruzanos respetarán las normas de tránsito y de esta manera no se provocarán ningún riesgo para nadie. Este es un avance. Vamos a seguir trabajando en beneficio de todos los veracruzanos.